Mira que nos preguntan. ¿Qué hay del escenario que el Scrum Master sea parte del Scrum DEP? Somos del equipo de desarrollo. Es decir, que tenga doble rol. Gracias. Gracias, Rocío, por tu mensaje. ¿Qué le diríamos aquí, Ulises? Punto de vista Scrum Org. Primero de todo, le tenemos que decir eso. Ah, ok. Gracias, gracias. Sí, gracias. Sí, porque ya me ibas a enviar el Scrum Police. ¿Tú viste la página web? Ah, que no, que viene después, Ulises, que viene después. Es la siguiente sesión. Mira, mira, voy a decir lo que creo y tú me vas a correr. Adelante, claro que sí. No existe, no existe una receta o digamos, o buena práctica o mira, esto es lo que dices, Scrum Org, ¿qué tienes que hacer o no? Eso no, no, no lo recuerdo nunca haber discutido desde esa perspectiva. La pregunta que yo me haría es, oye, ¿realmente esta persona que tiene el doble rol, o en esta doble responsabilidad, digamos, o que tiene impacto en ambos, se le está permitiendo desarrollarse como realmente necesita? ¿Y la aportación de valor está dentro de lo esperado? ¿Y el equipo se siente cómodo con esto que está sucediendo? Esas serían como las preguntas que yo me haría en una primera vuelta, Guile, más allá de lo que yo opine o no opine. Vale. Yo luego lo que te diría es, sobre todo a Rocío, en este caso, que fuera consciente del choque del conflicto de intereses que esto genera, ¿no? Que tengas una persona con dos sombreros, porque con Scrum Master acordaros que es la persona que consolida Scrum en personas, equipos y en la organización. Y si encima esta persona que tiene que consolidar Scrum, a veces en entornos muy complejos y muy difíciles de tratar, luego tiene que ponerse el sombrero de desarrollador, aquí tenemos una complejidad aún más alta. Sí. Depende en qué equipo. Yo he visto Scrum Masters que lo manejan bien, y he visto Scrum Masters manejar hasta 15, 20 equipos y llevarlo bien. Y luego he visto Scrum Masters ahogarse en un solo equipo por la complejidad del entorno. Esto depende tanto del contexto, de la persona, del ambiente, de la organización, que es de difícil contestar. Pero. A ver, el pero. A ver. Pero. Pero. Y no tenemos que estar de acuerdo con absolutamente nada, nadie de lo que nos está escuchando. No tienen que escucharme nada, pero igual yo voy a decir lo que pienso al respecto. A mí, Ulises. Ulises. Ni siquiera me atrevo a hablar por... Espera, espera, que viene después. La había precargado, la había precargado, un momento. Quiero cerrar este tema del Scrum Master para luego hablar de lo que viene. A mí me encanta que un Scrum Master, que una, una, un X, tenga conocimiento de desarrollo. De desarrollo, no solo estoy hablando de código, sino de desarrollo en términos de lo que se necesite. O sea, llámese UX, llámese lo que sea. Me encanta que tenga competencias en ese sentido. Puede agregar muchísimo y puede influir desde, desde muchos sitios, especialmente desde lo técnico. Vamos a dejarlo hasta ahí, pues.